O es que hay otra cosa previa. Muy bien Juan, ya estamos con las imágenes de este partido para que nos comente Alex qué sucedió. ¿Siguen en el fondo producto de este resultado, Yucra? Lamentablemente sí, hoy hubiera sido ideal haber sumado de a tres, pero nos quedamos con un empate. Creo que más cerca estuvo Nacional Potosí de haber ganado el partido que Wilstermann haber conseguido algo más que un cero al cero. Una pena porque jugó muy mal. Creo que en líneas generales el partido fue muy aburrido. Fue muy aburrido ese compromiso. Me gustó un Nacional Potosí muy ordenado. Eso realmente se valoró en esto que hizo el cuadro Rancho Guitarra. Wilstermann lamentablemente al pelotazo. Creo que está volviendo nuevamente a implementar ese fútbol en Narigón Díaz. Al pelotazo, buscar pelotazos por aquí y por allá. Eso que en su momento ocasionó de que la hinchada se aburriera y decidiera que el técnico se vaya de Wilstermann. Perdón, hay gol de Paraguay. Para ganar Paraguay, 3 a 0. Será rival de Bolivia el próximo partido, sus 17. Nosotros casi afuera. Cuatro puntos Paraguay, cuatro Venezuela, seis Argentina. Estamos afuera. Ojalá, ojalá se dé el milagro. Pero bueno, ahí Wilstermann tuvo algunas llegadas y los últimos 10 minutos fue donde más emociones y vale el término hubo en este partido. Pero Nacional tuvo constantes llegadas durante los 90 minutos. Obviamente también cuidando siempre la defensa que creo que vino a eso también, a defenderse en un orden que no lo rompió durante todo el partido. Chumacero ahí que tuvo una chance. Qué fulerazo, Chumacero. Malazo. Y no pudieron, ustedes no pudieron ganarle al River Potosí, ¿no? Cualquier cosa que juega con esta camiseta les da miedo a ustedes. A ver, hay que admitir esto. Nacional Potosí mereció haber logrado algo más que un empate en este partido. O sea, hay que ser sinceros. ¿Por qué lo anularon el gol? Lo que no entiendo. Posición adelantada, Juan. Posición adelantada, ¿eh? Sí, sí, sí. Posición adelantada. Aquí parte el pase y cuando va el jugador ya a buscar el balón, interpreta. Mañana lo vamos a revisar bien al jugador. Porque yo quedé con dudas, Alex. No sé si para ti fue posición adelantada. Es que también hay dudas porque ustedes, bueno, ya no se puede ver, ¿no? El Leisman no levanta la banderola para nada, ¿no? O sea, como que daba por lícita la jugada del cuadro de Nacional Potosí. Pero bueno, o sea, en el VAR vieron otra situación y determinaron esto, ¿no? De que no valía ese gol que anotaba el equipo potosí. Pero aún así continúa atacando en la parte final, ¿no, Alex? Sí, por eso le decía a Yami. Para mí, Nacional Potosí debió haberse llevado. ¿Haberse llevado qué? O sea, un punto no justifica, ¿no? Querías que se lleven las tres unidades. No, el que está en el aire sos vos. Bajá tierra. La gente pregunta, ¿sigue existiendo Walter Mann? Sigue, sigue, sigue. No, pero yo le digo, Juan. Si Winston Mann va a empezar a jugar de esta forma, de esta propuesta que hizo hoy frente al Nacional Potosí, Olvídense, no creo que esto pueda mejorar realmente porque, no, o sea, volver a eso que planteaba siempre el Narigón Díaz, insisto, cuando la hinchada se cansó, no sé. Pero bueno, son decisiones al final de un equipo técnico que decidió empezar con un equipo que también no te rindió. Perdón, pero Vladimir Castellón es un jugador que no, no es una opción para empezar de inicio. Es un jugador que puede soltarlo en una segunda etapa. Pero hay estas decisiones, insisto, del equipo técnico que empezaron al final para que Winston Mann no tenga un protagonismo en ofensiva. Bueno, en sí, en las tres líneas, Winston Mann fue muy desordenado, fue muy desordenado y fruto de eso es este empate. El quinto, tengo entendido que es del campeonato, ¿no? El quinto empate que logra Winston Mann se manda también en otro torneo, ¿no? Y ahí terminado el partido y los hinchas se negan.